El agradecido soy yo Bueno, yo quería empezar esta vuelta de preguntas, de escucharte, de aprender Venimos, leímos ideología, nos voló la cabeza Lo venimos compartiendo en diferentes barrios, en diferentes territorios Y de golpe nos encontramos con, en estos días hubo acá en Argentina una movilización Convocada, con un espíritu o con una denominación libertaria o de libertarios Que tuvo cierta masividad, no la masividad que tuvo la marcha el 7 de agosto de los sectores populares Pero cierta masividad Para nosotros que militamos en los barrios y que venimos de los sectores populares Hubiera sido imposible comprender esta masividad de los libertarios si no hubiéramos leído tu libro Entonces queríamos arrancar un poco pensando el concepto de libertad Y como el neoliberalismo fue trastocando ese concepto de libertad Hasta traernos estas expresiones que tenemos hoy en día En ese momento, bueno, tal como lo dicen ustedes Y agradezco muchísimo la atención que han tenido en el moverse en mi libro En la nueva estrategia mundial del neoliberalismo La palabra libertad y especialmente la palabra libertario Cumple una función estratégica Porque la decisión que han tomado Es una decisión entre comillas Nadie haya estado pensada por nadie en particular Es una decisión estructural que se ha tomado Es que este nuevo modo de capitalismo Que llamamos neoliberalismo Ya no tiene las formas clásicas de legitimación Que tenía el capitalismo industrial Y ya necesita traducir Cualquier medida del Estado Cualquier protección del Estado Cualquier regulación del Estado La democracia misma, podríamos decir Como una imposición Como un autoritarismo Y de allí este nuevo fenómeno En donde por primera vez Estamos viendo a las ultraderechas mundiales Tener como caballo de la talla la palabra libertad La palabra libertad quiere decir Que cualquier cosa que quiera hacer el Estado Por ejemplo, en la nueva lógica Sanitaria de esta pandemia Es una intromisión Una imposición Una Un modo de cortar las libertades Y esto es una novedad Es una novedad Que además coincide Con una desinhibición de las ultraderechas En el sentido de que vale todo En el sentido de que se han Desprendido definitivamente De cualquier horizonte ético De cualquier tipo de relación con la verdad Y por lo tanto Si el liberalismo tenía La libertad como un gran valor Del mercado Digamos como la libre iniciativa Eso ya existía en el liberalismo clásico Ahora en esta nueva modalidad neoliberal Y la vivo ultraderechizado Porque las ultraderechas llevan marcando la agenda Cada vez más a las derechas clásicas El fenómeno del libertario Es una movilización Con muchos jóvenes Y la retórica es de odio ¿No? Un odio que habitualmente Se encuadra en los sectores populares ¿No? Somos negros Somos feos Somos malos ¿No? Pero como vos decís Esta desinhibición Hace que ellos hoy Se planten desde un lugar Muy agresivo Y que esa agresión Tenga un correlato En los medios de comunicación Donde parece que también Se puede decir cualquier cosa Y si La semana pasada En Argentina En una misma semana Hubo odio En todas las gamas posibles Argumentos negacionistas Argumentos antisemitas Argumentos contra Las Malvinas Argumentos con respecto A los desaparecidos Ahora Es un fenómeno mundial Claro Es decir Está la modalidad argentina Esa ultraderecha Se está dibujando En la Argentina Pero está instalada Ya En muchísimos Países Y El odio Es el correlato De esta palabra libertad Es decir El odio Con un ciudadano También Vuelve a insistir En el hecho De que el capitalismo este Tiene muchas dificultades Para encontrar Formas de generar Consenso Y en lugar De El consenso Que antes En otras Se puedas Tenían Ahora ese consenso Lo consiguen A través del odio Que es un gran proceso De unificación El odio logra unificar A la masa No al pueblo Hagamos esta distinción De una manera Muy efectiva Por lo tanto Además Tiene un nivel Adictivo El odio Hay una dosis De odio Que tiene que ir aumentándose El odio Se consume Entonces Hay que ir Entregando Dosis de odio Y sumando odio Pero este fenómeno Se está dando Mediamente Es decir Como no hay argumentos Políticos Como no hay Planteos políticos Se trata De generar A través del odio La constitución De un orden Político Basado Precisamente En el rechazo Curiosamente Con la palabra Libertad A la cabeza ¿Eso constituiría La ideología Que vos planteas En el libro De venida De la reflexión De Althusser ¿Eso sería la ideología O tiene otros matices? Sí Evidentemente En el texto Althusser Había muchísimos matices Yo les quise mostrar Es que Hay una pregunta Que recorre A muchos politonos De por qué Las personas Votan En contra De sus intereses Porque resulta Vestido El gobierno En el que estamos hablando Ha impregnado Ha capturado A sectores populares Para dar un ejemplo Aquí en España Muchos inmigrantes Votan a la ultra derecha Después de que El libro De la ultra derecha Ha dicho Literalmente Que los libros Que los inmigrantes Eran los cerdos Claro Ahora Vamos a escuchar Un discurso Del libro De alta derecha Donde habla De la peste Comunista De Cuba Pero solo De Argentina Y esto Así aparecen Así aparecen Los intereses Determinados Exclusivamente Por la estructura Económica Ahora Esos intereses Tienen Mucho que ver También Con identificaciones Con modos De representarse El mundo La relación Con los otros La relación Con la propia imagen La relación Con uno mismo La relación Con los ideales Bueno Todo esto Lo traté de desarrollar En mi texto Para mostrar Que son intereses Más opacos Son intereses Menos transparentes Pero no es que Vayan en contra De sus intereses Lo que sí es cierto Es que Esos intereses Que mueven A esos sectores Van a terminar Perjudicando A esos mismos Sectores Muy seriamente Pero eso no importa Porque Una capacidad Que tiene el odio Es Yo me destruyo Con tal de destruirte Claro Claro Es una capacidad Que realmente Otras Otro Otro Otra pasión Vamos a decir No No genera fácilmente La pasión del odio Tiene esa Cualidad Siniestra Que es que Con tal de destruir Al otro Se puede Destruir Alguien A sí mismo ¿No? Pensaba Yo ya no escuché Eso Sí, sí Sí, perdón Sí, sí No, no te escucho Te escucho Una vez Me ayudaba a Buenos Aires Antes de que ganara Macri Un taxista Cuando Lo tomó En el aeropuerto Me dijo Que él prefería Dejar El Pondor Asado Con Cristina Y Y elegir a Macri Bueno De algún modo De una manera Bastante Muy resumida Me estaba diciendo Que estaba dispuesto A perjudicarse A sí mismo En nombre del odio Que él tenía Yo te cuento Que yo soy Hijo de Paraguayos ¿No? Y mi mamá Mira mucha televisión Y a veces Cuando se enoja A la mesa Dice Hay que echar A todos los inmigrantes Y a los hijos ¿No? Entonces Bueno Yo también Me tengo que ir Yo también Mamá Bueno Vos no Entonces Esta idea ¿No? Y que también Tiene que ver Con esto Que desarrollás Tan interesantemente Del consumidor Consumido ¿No? Y cuando Nosotros Laburamos en los barrios Con los pibes Con problemática De consumo Hay dos elementos Que son fundamentales Por un lado El subjetivarlo Porque habitualmente Hay una pérdida De la subjetividad De hecho No tienen nombre ¿No? Sino que tienen Pseudónimos Y la otra La potencia De lo comunitario ¿No? Que es algo Que también Vos laburás De que este Capitalismo Neoliberalismo Se lleva puesta A la subjetividad O construye Una subjetividad Que le des afín Y que va también En contra De esta posibilidad De comunidad Sí Absolutamente Es decir La Vamos a decir Clave De la expansión Transversal Del neoliberalismo Es extender Esta lógica Del consumidor Del consumidor Donde Hay a todo el tiempo Enormes sectores Que no Armen comunidad Porque Haber destruido Los puntos De anclaje Simbólicos Muchísima gente Empieza A carecer De historia A carecer De legados No tiene No tiene un modo De poder ver A qué historia Pertenece A qué legado Simbónico Pertenece A qué tradición Política Pertenece Y ahí está El punto Clave Ahí La militancia Se tiene que volver A tener un trabajo Con la memoria Con la lectura Con la interpretación De la propia vida Porque lo que han logrado Es instalar Como un videojuego Permanente En donde Esta lógica Del consumidor Consumido Está siempre presente Incluso En los lugares Donde hay muchísima Podreza Es decir Que haya mucha Pobreza No quiere decir Que no haya Un enorme Una enorme Potencia De la lógica Del consumo Hay armas Falsas Hay plasmas Hay Bueno En fin Hay un mercado En el interior Mismo De la pobreza Funciona La lógica Del mercado Y del consumidor Sí Y también pensaba En esta dinámica Hay un relato Que vos haces Muy interesante En donde traes La imagen De la resurrección De Jesús Y la otra vez Hablábamos Analizábamos Con Pablo Semán Su libro Sobre el antipopulismo Y él traía Esta idea De que lo plebeyo Parece que siempre Renace Como que siempre Tiene esa potencia Entonces también Existe Como Ya que nombraste La militancia Esta idea también De Gramsci Del optimismo De la voluntad Y de la inteligencia ¿No? Está como ese contrapeso Sí La frase de Gramsci Es el optimismo De la voluntad El pessimismo De la inteligencia Y de la mujer De la islamía Y vos estás Haciendo referencia A un Módulo De interpretar El momento De la cruz ¿No? No No es tanto Que haya Resucitado Cristo Sino que no puede ser Nunca matado Del todo Porque finalmente En todo Proyecto De emancipación Hay un núcle De algo Que es no matable Que no se puede matar Del todo No habría Digamos Volimientos De emancipación Si el crimen Fuera perfecto Es Es siempre Custodiar Lo que no se puede matar Del todo Claro Esto es independiente Si yo no creo No creo Si es laico Si es Lo he tratado De aproximar Con una Con una lectura ¿No? Viendo a veces Como hay muchos Dichos Plebeios Que tienen Esta característica Lo que nunca Va a morir Había una De las preguntas De los oyentes Que bueno Una era sobre esto Sobre los Plebeios Y la otra era ¿Por qué Hablar de Emancipación Y no de revolución? Era la pregunta De uno de los oyentes Hay un problema Entiendo muy bien Esa pregunta Hay un problema Generacional Yo formé parte Del periodo En donde creíamos Que la historia Contenía la reducción Es decir Que el proceso Revolucionario No era solo El resultado De la voluntad De quienes Proponíamos eso Sino que la propia historia Tardo o temprano Llevaba al capitalismo A su pelapso Como si hubiera La ley interna De la historia Que llevaba Inmediatamente A la reducción La podían demorar La podían dilatar Podían ponerle obstáculos Pero la lucha Se iba a cumplir Las condiciones Objetivas Estaban dadas Siempre A la larga Sí Es decir El capitalismo Iba a llevar Un momento En que sus contradicciones Le iban a pedir Que se sostuviera Y se iba a derrumbar Esa era la revolución Era cuestión De En todo caso Pero goberna Adelantarla Pero formaba parte De un modo Vamos a decir Inmanente De la historia Porque además Ya había un sujeto Histórico Constituido Que era el proletariado Como no todo esto Ahora pienso Que debe ser revisado En plan Un término Menos definible Más abierto Más difícil De precisar Que es el término De la emancipación Es que el otro De un problema No lo sustituyen Por revolución Pero hacían Una advertencia De que hoy en día Es mucho más difícil Primero Definir cuál es El sujeto histórico Después No hay ningún Proceso asegurado De antemano No hay ningún Proceso lineal No hay ningún Horizonte así Finalístico De los días Bueno sí La historia Va a ir para este lado En el 70 Estábamos todos Convencidos De que el capitalismo Terminaba Que era una cuestión De tiempo Pero que el capitalismo Finalizaba Y que eso estaba Sobre determinado Por la historia Están cambiando Muy sensiblemente Este registro Hoy en día El final Del capitalismo Obliga a pensar Muchísimas cuestiones Naturalmente En la final Pero digo que Ya no es tan sencillo Pensar Cómo va a ser El sujeto histórico Y cómo se va a decir Final Ni cómo es Ese proceso Revolucionario Entiendo que a muchos La palabra Les gusta Y sea difícil Desprenderse Ahora también Tendrán en cuenta Que También Hay un agotamiento Semántico De esa palabra Hay shampoo Revolucionario Provisión Revolucionario En fin La palabra Revolución Ha tomado Tales características Que Que Muestra También Muy bien Que esa palabra Ha ingresado Al vocabulario De lo que Está ya instituido En el mercado neoliberal ¿No? Sí Y vos Hacés una relación Entre emancipación Y deseo Que es muy interesante ¿No? Yo Que Me formé Con compañeros Que venían De los 70 La militancia Tenía una cosa De sacrificio Así Como muy marcada ¿No? Vos Trabajás Esta idea De emancipación También Como algo Que es motivado Por el deseo ¿No? Sí Exactamente Yo pienso Que si no Está motivado Por el deseo Y solo La sostiene Una lógica Sacrificial Vamos a ir de nuevo A un lugar Que no va a ser Muy bueno O sea Me parece Que es más interesante Pensarlo Como un deseo Porque además Si es un deseo No necesitamos Que se cumpla Ya El deseo Es insistir Si es por el deseo Yo necesito La prueba De que se va a dar Es que Se trata de insistir Se trata de una disponibilidad Se trata de pensar Que la vida Si no es el deseo Carece del sentido Una Una cosa interesante Que te vi En tu muro de Facebook Fue que Estuviste viendo Ocupas Y además De encontrarte Con creo Un diariero Que era de tu barrio También hiciste Ahí una Reacción Sí Claro Qué bueno Qué bueno Sí Interesantísimo Y además Me parece muy interesante Ese anclaje Que tenés a Buenos Aires Y cómo podés Pues yo Siento en tus reflexiones Algo que Que es muy urbano ¿Viste? Cada vez que te leo Voy leyendo cosas De la cotidianidad De Buenos Aires También Es que no fue muy urbano De chico Yo estuve desde los 10 años Dando vueltas y vueltas Por Buenos Aires Por los barrios Por sobre todo Esa zona Esa es la que vi Y es en la que Ahora la pandemia Me interrumpió Pero vivo Porque vivo en Canadá Y Paraguay Claro Y bueno Toda esa zona El pasaje Que atraviesa Lo que dijo Por abajo Lo que fueron Todos los Siles de la Valle Los siles de corrientes Y ahora Lo que me interesó Y la culpa Que no había visto nunca Y la vi Lo que voy aquí Es que explica muy bien Ese momento En donde No es un grupo De jóvenes Marginales Es el momento En donde Se rompen los Ancajes simbólicos Y hay una suerte Proceso de lumpenización De la Argentina Tiene que ver Con las consecuencias De la dictadura Cívico-militar Y con todo El medienismo Y esto nos Nos da la dimensión Del esfuerzo Que tuvieron que hacer Los movimientos De los derechos humanos Los movimientos sociales El propio kirchnerismo Para tratar De volver a restablecer Las conexiones simbólicas Los puentes históricos ¿No? Porque Me parece una gran clave Que todo sucediera En el centro Que dicho sea de paso No consigo ver A nadie Me acompaña En la Uyeste Estuve en Buenos Aires Y fui a cenar A la Valle Y después fui a cenar A la Valle Y al otro día Me veían Mis amigos Y eso hubiera sido Una proeza Porque nadie quiere Y yo siento Una profunda pena De eso se cae Claro Porque pienso Que Fue muy muy curiosa Esa ciudad Espero Que haya un candidato Que le devuelva Que le devuelva A Buenos Aires El esplendor Y la gloria Que tuvo esa ciudad En donde Un laboratorio De grandes ideas De grandes proyectos De grandísimas Proyectividades De grandes maestros Y maestras Y lo vamos a ver Vamos a ver Como sea Ahí tengo Mi amigo Leandro Santoro Que Está tratando De arrimar El pochín Sí Y que Va generando Ahí Interesante Porque Leandro A contramano De esto De que Se puede decir Cualquier cosa Y de que El sentido Es algo Relativo Leandro Es un tipo Que reflexiona Desde ideas Muy sólidas Y nos fue Como devolviendo Es interesante Verlo a Leandro En los medios De comunicación Cuando uno Ve que está Leandro Se queda Porque si no Lo que ves Es gente Diciendo cualquier cosa No, no, no Leandro Curriculoso Y además Estudia Y bueno Yo converso Bastante a menudo Con él Y me parece Que tiene bastante Criterio De lo que tiene Que decir Pensar Responder Y realmente Hay otra cosa La verdad De deseo Leandro Desea 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 Ganar Otra cosa Que puedas Pero tiene Un deseo Muy sólido Su compromiso Con lo que Él quiere Es muy importante Eso es Re importante Es re importante Y pensaba En esto De que vos decías De que en algún momento Los que habíamos quedado Anclados del sentido Éramos esclavos del sentido O anclados a la búsqueda del sentido Éramos nosotros Y me parecía Muy rico Eso que planteabas ¿No? Como Que hay Corrientes mediáticos De opinión Que pareciera que ya El sentido De lo que dicen No les importa Así estás Haciéndolo Ya Vamos a decir Desentendido De todo Que tenga que ver Con un sentido histórico La gran pregunta Es si con eso Es suficiente Si eso lo están haciendo Les va a valer O no Eso lo vamos a averiguar pronto Claro Claro Bueno Jorge Estamos re contentos De que hayas pasado Por acá Es muy valioso Nosotros Queremos ser un puente Con los barrios Con los territorios Y nos parece Y nos parece Que tu libro Y esta reflexión Que estamos escuchando Son vitales Y son comprensibles Tenés una capacidad Didáctica Que nos hace bien Y que nos saca Un poco De esa neurosis De justamente Esto de no perder el sentido Hay una pregunta De uno de los oyentes Que dice ¿Será posible Una nueva América Latina En justicia social Igualdad y equidad Desatar estas cadenas De opresión Que tenemos Con este capitalismo Esto lo dice Adrián Arce Si querés contestarle Y ya te vamos a liberar No tengo duda Que sí No tengo duda Que sí Creo que a diferencia De la fría de Asia Nosotros somos Un continente Donde la luz A cada rato Se vuelve a prender Bueno Jorge Cuando vengas A Buenos Aires Te acompañamos A la valle Sería un gusto Y nos autografías A ver A ver A ver A ver A ver Les tomo el examen A ver De la valle Bueno a ver No sé Ahí Hay un café Por ejemplo Hay un café en la valle A ver si se acuerdan Como se llama Que hay algunos Ustedes son muy jóvenes Que a ver No Me mataste Nosotros En la valle De A Bahiel Es un café Que tiene No con la hora de España Con la hora de Italia Y con la hora de Argentina Mirá Si está Sí Siempre voy ahí Bueno Este Va a ser un gusto A ver si nos encontramos Un abrazo A todos Y esto es el recuerdo Del programa Si lo voy a circular En las redes Gracias Jorge Es para nosotros Un retazo De la humanidad De tu generación Es un retazo De esa humanidad De esa generación A la que queremos tanto Y de la cual Nos enorgulloce De nombrarnos Como continuidad Aunque Bueno No somos tan buenos Pero es un orgullo Ser contigo De ustedes Los buenos Los buenos son mejores Un abrazo fuerte Gracias compañero Bueno Así pasaba Por este aire De barrio adentro Por la radio rebelde Jorge Alemán Bueno Nada Un gusto Chau 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 Gracias por ver el video.